Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a Original y Gratis y para hoy Epic Games nos regala otro juego. Esta vez nos regala Solitairica. Este juego adapta el mundo del solitario combate del RPG y la desafiante progresión de los juegos de exploración de mazmorras. Con una gran variedad de objetos mágicos y hechizos tendrás que abrirte paso por una horda de enemigos en constante cambio. ¿Y cómo podemos conseguir este juego? Es tan fácil como ir al enlace que siempre dejo en la descripción. Ahora que estamos en el enlace que siempre dejo en la descripción nos deja en la página de Epic Games de este juego de Solitairica, ¿vale? Y lo primero que tenemos que hacer como siempre es conseguir el lanzador de Epic Games. Lo tenéis en el botoncito azul de arriba a la derecha. Si pulsamos sobre él veis que automáticamente descarga el launcher de Epic Games y lo tenéis que instalar en vuestro PC. Y el siguiente paso es crearse una cuenta. ¿Y cómo la creamos? Simplemente al lado del botoncito azul pone prototax, ¿vale? Y se abre un desplegable que pone cuenta. Ahí podremos hacer una cuenta para loggearnos, ¿vale? Y si ya la tenéis, pues simplemente loggearse desde ahí, ¿vale? Y el último y tercer paso es obtener el juego. Vamos a pulsar el botoncito rojo que veis aquí en pantalla. Y automáticamente cargará la pantalla del pedido. Este juego costaba 7,99 y va a salir a 0€. Realizamos el pedido. Aceptamos. Gracias. Y ahora aquí en pantalla vamos a mostrar que nos manda un correo electrónico de confirmación de compra, ¿vale? No hace falta que os veáis al correo electrónico. Simplemente tenemos que ir al launcher que acabamos de instalar de Epic Games en nuestro PC. Ok, amigos. Ahora que estamos en el lanzador de Epic Games ya instalado en nuestro PC y con nuestra cuenta abierta estamos en el tercer apartado que se llama Biblioteca. Donde tenemos todos los juegos de nuestra Epic Games que hemos ido consiguiendo, ¿vale? Y aquí tenemos que buscar el nombre de Solitaire. Aquí lo tenemos, chicos. Si pulsamos sobre el logo, ¿vale? Simplemente sale la pantalla emergente de donde queremos instalar el juego dentro del PC. Podemos darle a cancelar tranquilamente porque este juego va a permanecer para siempre en nuestra biblioteca de Epic Games. Para el momento que queramos jugarlo e instalarlo. Y ya sabéis, chicos. Si os gusta esta clase de vídeo, reventad el like, suscribíse para más. Y nos vemos en el siguiente, chicos. Un beso, un abrazo y... ¡Chao, gente! ¡Gracias!